Esta mi canción con sentimiento y emoción la dedico a todos mis hermanos agricultores del Perú y el mundo Y me voy a Ecuador, Colombia, Argentina, Brasil, Bolivia y todos mis hermanos agricultores del Perú En el campo hay un hombre que vive trabajando, en el campo hay un hombre que vive trabajando En la noche ya ni duerme por pensar en el mañana, en la noche ya ni duerme por pensar en el mañana Corre hombre, se levanta, muy temprano de madrugada, con su machete, palana al hombro, se dirige a su chamba Con sentimiento y emoción, te canta Raudito Pérez Siempre siembra preocupado, no hay precios, no hay mercado Siempre siembra preocupado, no hay precios, no hay mercado Campesino, campesino, agricultor hombre del campo Campesino, campesino, agricultor hermano mío Para Oscar Ramos, Sixto Fernández, Estrello Vela en Rioja Alcines Izquierdo Guzmán Rivarachín en Nueva Cajamarca A bailar Noé Caguaza en Aguajú Cuanto sufres campesino, por lograr un mejor futuro Cuanto sufres campesino, por lograr un mejor futuro Todos dicen que eres tú, la esperanza del Perú Todos dicen que eres tú, la esperanza del Perú En mi selva, en la costa, en la sierra y zona andina Hay un hombre que reclama, un trato justo del gobierno El hombre del campo, se merece una vida digna, un buen trato y respeto Sí señor, sí, 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 sí Al final de sus cosechas, se queda con más deuda Al final de sus cosechas, se queda con más deuda Campesino, campesino, agricultor hombre del campo Campesino, campesino, agricultor hermano mío Basta de sufrimiento Y ya llego a la región de San Martín Ya me voy al Alto Mayo Cuanto sufres campesino, por lograr un mejor futuro Cuanto sufres campesino, por lograr un mejor futuro Todos dicen que eres tú, la esperanza del Perú Todos dicen que eres tú, la esperanza del Perú En mi selva, en la costa, en la sierra y zona andina Hay un hombre que reclama, un trato justo del gobierno Los hombres del campo, aportan para toda la humanidad Gracias por eso, arriba los agricultores del Perú, carajo Sí, 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 sí Estudio, Jaimito García